Hola, hola, bienvenidas, bienvenidas. Bienvenidos a un video más. Este es nuestro vlog más número 2. Estamos a 12 de diciembre. Les muestro, les quiero contar que está hecho un reguero todo porque pues ayer estuve con lo de la chimenea ya en la noche y no hice nada ya de limpieza por la noche. Así que quedó hecho un desastre, más lo del desayuno de hoy, no, no, está horrible. Quiero terminar de decorar la chimenea y hacer unos caramelos. Yo de hecho ya, ahorita están muy de moda, los he visto en varios videos de aquí en YouTube y también en TikTok. Esos caramelos que son unas ruedas. Ahora se las voy a mostrar porque yo con ellas ya tengo tres años que las he puesto. Las hice, sí, pues sí las hice. De hecho, cuando empecé el canal fue cuando las hice en esa decoración. No se las mostré. O sea, no les mostré como las hice, solo les mostré. El primer video fue de mi decoración navideña, algo así bien cortito. Y pues desde entonces las tengo, pero en esta ocasión voy a estar haciendo más porque le quiero poner al pino. Ay, me vine a sentar porque ya estaba cansada. Ajá, le quiero poner al pino porque he visto, como les digo en los videos, que se las ponen al pino y se ven bastante bonitas. Pues yo sigo con las decoraciones navideñas y ya estamos en diciembre. El tiempo me ganó, pero no importa. Yo siento que todavía hay chance, ¿no? Hasta que no, si no, mientras no llegue Navidad y yo no termine de decorar, todavía hay tiempo. Y pues sí, es lo que les voy a mostrar ahorita cómo las hago, que no es este, pues nada del otro mundo. Solamente una toma rápida les voy a poner yo creo de cuando las esté haciendo para mostrarles cómo quedaron también. Bien, como ya se habrán dado cuenta, mi decoración es roja. Lo que más abunda en la decoración es el rojo, el dorado y el rosa, obviamente. Yo no soy de cambiar las decoraciones año con año. La verdad a mí me cuesta mucho conseguir decoraciones, pues aquí donde yo vivo. Y está muy caro, aparte como para estar cambiando año con año. Claro que me encantaría. Algún día quizá tenga la posibilidad, si algún día YouTube me paga, pues algún día lo mejor yo voy a poder cambiar la decoración navideña. Porque con esta pues siempre es de cada año, siempre es lo mismo. Simplemente agrego como más cositas. Ahorita por ejemplo agregué con más cosas rosas, porque mi sueño siempre ha sido una Navidad rosa, rosa completamente. Y pues sí, como les digo, esos tres colores son los que más predominan en la decoración, siento yo. Y pues voy a estar haciendo caramelos rojos y rosas, por eso. Así que pues ahorita se los muestro como quiera. Les voy a mostrar un poquito de la decoración de la chimenea y limpieza quizá. Como les dije, es un blog más, es un día a día. Y pues me van a estar viendo así hacer lo que normalmente hago en un día. Miren, como les digo, pues así es como va. Ignoren eso de ahí, porque llegué de comprar. Y no, nada más me quité los tenis y no lo he puesto en su lugar. Ni siquiera cargo las sandalias. Y bueno, le pongo ese cuadro ahí en la chimenea, porque uno de mis gatos adora estar ahí dentro. No sé, tiene una obsesión inmensa con unas cajas de cartón. Y adora estar ahí. Pero ayer como estaba fresco anoche, pues quise ponerle eso para que no lo fuera a romper y lo vaya a arruinar. Y así que por eso está ese cuadro ahí. Ahorita pues voy a seguirle. Puse esas esferitas y esa guirnalda ahí. Y pues vamos a seguirle. Quiero poner una serie que tiene el pino. De hecho, el pino tiene tres series de colores. Yo siempre he decorado, he puesto series de colores, pero últimamente he visto videos con luces cálidas y se ven tan hermosas que yo siento que algún día lo voy a decorar así. Pero bueno, por este año no pienso pues comprar más. Se va a quedar con las series de colores que tiene. Le habíamos agregado una blanca, pero se la voy a quitar para ponérsela ahí en la chimenea. ¿Se acuerdan ayer lo que les dije del tripié? Pues vayan, para que vean que no les miento. Quiero grabarles y no sé ni cómo poner el celular. Porque aparte que también la funda de mi celular ya no sirve y si se me llega a caer ahora sí se va a dañar. Ay, no sé qué hacer. Es que todavía no me resigno a pensar de que nuevo que no lo usé y no me sirvió. O sea, dinero malgastado. Espero de aquí se vea bien. Bien, hacia allá, está arriba de un muñeco de nieve el celular. Y que no se vea, creo que sí se va a ver. Si ven como que cambia la luz como ahorita están viendo, pues es porque está muy lejos. Y el celular trata de enfocar y por eso es que se va a estar viendo así. Bueno, ahorita vemos si me gusta, si no, pues lo veo. ¿Qué creen que me acaba de pasar? Ya se me cayó el celular. Ay, no, no, no. Casi me da un infarto, en serio. Ve, esto ya está. Porque si me quedo sin celular, me quedo sin grabarles videos. Veo, me dio un sustote tremendo. Ay, no se me puede pasar el susto. Lo que pasa que también mi celular es un Huawei. Es de los que se le sale la camarita. Entonces, pues estaba, pues con la camarita de fuera. Y al caer yo dije, ya se rompió la cámara, pero no. Tiene como que ese sensor de que cuando el celular se cae, se mete. Se mete, pues se mete, se mete la cámara. Me apareció un letrero ahí en la pantalla que decía que por motivo de que se cayó el celular, la cámara se retrajo o algo así. Y la salvó el forro. Quedó hecho pedazos. Bueno, ya está hecho pedazos. Por eso yo pensé que se me iba, que se me había quebrado. Yo lo primero que fue revisar la pantalla. Pero no. Gracias a Dios no le pasó nada. Ahora te les voy a mostrar cómo está el forro. Vean cómo está el protector. Vean. Este saludo de conmigo lleva tres años. Ya me lo regaló mi esposo. Me lo regaló mi cumple. Y pues también tres años tiene el protector. Y ya se pudrió porque los pedazos ya se le caen solos. Muy bueno. La verdad he evitado. Le ha evitado o le ha... Le ha... ¿Cómo se dice? Bueno, se me ha caído muchísimas veces y nunca le ha pasado nada. Y vean. No. Pero todo es por necesidad. Mi esposo ya me ha dicho que vayamos a comprarle otro y nada más se me olvida y se me olvida. Vean. Ya está. Ya no sirve, de hecho. Espero que con este susto yo ahora sí. Agarre yo traza, como decimos aquí, y vayamos a comprarle el protector. Vean cómo se ve bonito el pino. Se preguntarán por qué no tiene las esferas hasta abajo. La respuesta es los michis. Ya le quité la serie esta color blanca. O sea, es LED en color blanca. Ay, yo sí bien, les digo que yo sí bien impaciente para poder quitar series. A mí no me gusta, no me gusta, no me gusta. Siempre las pone y las quita mi esposo. Siempre él las pone y ya yo le pongo, bueno, si eres la que lo decora. Siempre, ya si eres la necesidad de decorarlo. Yo nada más como que, pues, le doy alguna mejoría o le pongo algún otro detalle o adeño más cosas, no sé. Y cuando lo vamos a quitar, yo quito bien, puedo quitar las decoraciones, pero las series que sí no, eso le tocan a él. Me da mucha, mucha flojera, no sé por qué. ¿Saben de qué me estoy acordando? Que yo no le iba a poner esta serie a la chumenea porque mi hermana va a venir y le encargué una serie pequeña que es como de esferitas. Son de color pastel y se la encargué. Ella no sé cuándo vaya a venir. Me dijo que iba a venir los días primero de diciembre, así que yo creo que para la próxima semana viene. Y por eso no le iba a poner esta serie ahí, se me olvidó. Pero bueno, se la voy a poner para que esté así en estos días en los que llega mi hermana. Después vamos a ver en qué la ocupo, si no se la vuelvo a poner al pino. Bueno, más bien mi esposo se la vuelve a poner al pino. A ver cómo lo ven. ¿Les convence o no les convence? Ahorita quizá porque está de día no se nota mucho. No me convence del todo, les diré. Prefiero esperarme, o sea, prefiero ponerle las que me va a traer mi hermana. Pero es que las voy a dejar. Uy, como ya me oyó hablar, por eso. Sí se las voy a dejar por estos días. ¿Saben otra cosa que a mí me da pánico? Y yo veo que lo hacen es agarrar la serie cuando está prendida. O sea, yo veo que muchos se las están poniendo al pino o donde la vayan a poner y encendida. No, a mí me da pavor. Me da pavor porque de niña las series esas que eran de antes, que si las pisabas, veías hasta, no sé. Esas series, pues, sencillitas, siempre se reventaban. Muchísimas veces a mí me dio toque. Y es un toque tan fuerte, ¿no? Que no, desde entonces quedé traumada y pues yo no puedo agarrar así las series cuando está encendida. No sé, no sé por qué ya este es un trauma que tengo, les digo, desde niña. Vean, sí que me va bonito. Pero lo que no me gusta es tan tocable. Se le ve demasiado cable. Por eso les digo que se verá mejor con la otra porque la otra está chiquita. Pero por lo pronto se la estaré dejando. Ay, no, hubo un problema. Vean. Se le despegó el yeso de ahí abajo. No sé si hayan sido los gatos. O no sé. Pero solo de ahí abajo se le cayó. No sé si le vaya a poner más. No sé si valga la pena porque... Pues se le va a estar despegando. Ay, tan bonita que se veía así. No sé qué pasó. Quizás intente ponerle de nuevo a ver qué pasa. Bien. No sé si le va a estar despegando. No sé si le va a estar despegando. Tomenico. Veo, vamos a ver. No. Oigan, les cuento que estoy fatal de mi alergia. Ay no, me siento que no avanzo. Me siento mal porque yo creo que me hizo daño el polvo de ayer. Porque también, a ustedes nada más les mostré cuando estaba con la chimenea. Pero anteriormente habíamos hecho que hacer y levantamos mucho polvo. Y me hizo daño, yo creo que es eso. Aparte de que anoche llovió, llovió algo fuerte. Y el olor a humedad también me hace daño cuando me ataca la alergia. Y pues se sintió fresco, estuvo algo fresco en la madrugada. Siento que eso acabó de rematar mi alergia. Sí me afectó mucho y como apenas estuve enferma, pues me afectó aún más. En la mañana fui a comprar una medicina que se me había terminado para la alergia. Y espero se me quite porque todavía tengo que ir por cielo, como les digo. Y pues es decir, ir al sol. Y si se siente muy feo cargar así esta alergia y salir al sol. Aunque gracias a Dios no está muy soleado, está algo nublado. Y pues sí, por eso es que también me escuchan así. Y siento que no avanzo, no sé, siento que no avanzo. Sí me siento muy muy mal. Por eso es que decidí también dividírselos en dos mejor. Pues ya esa parte quedó ordenada. No me voy a enfocar ahorita en la cocina. Ahorita lo que era mi prioridad era ordenar ahí. Porque pues se veía muy feo, como que decorado y todo desordenado. Pues se veía mal. Como les digo, no me quiero enfocar ahorita en la cocina. Porque es mucho trabajo que tengo que hacer. Tengo que hacer de almorzar e ir por cielo. Yo creo que hasta aquí se los voy a dejar este video. Ya en el día de mañana, pues les mostraré la otra parte. Quizá me vean con la misma ropa. Porque pues lo voy a dividir en dos para que no esté muy largo. Y pues sí, así es como va la chimenea. Así es como van las decoraciones de Navidad. Y nos vemos mañana, si Dios quiere.